Eh, ¿cómo recomponerse? Les toca hacer una oposición avasallada. Que, a ti si te... Oh, yo es cara de chiquillo, pero si has estado muchos años ahí. ¿Hay que recomponerse? ¿Hay que luchar por qué causas? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, primero ahorita que ante las circunstancias que estamos viviendo en el Congreso Federal, podríamos optar por una de dos. O nos replegábamos y dejábamos que las cosas corrieran su ritmo. O enfrentamos al sistema, enfrentamos todos los posicionamientos que están dando. Y nosotros optamos por dar el discurso, por dar la batalla, por poner los argumentos en las tribunas. Si bien es cierto que no vamos a ganar la votación ahorita, hay que ganar el debate. Eso fue lo que, por ejemplo, en esta última reforma... ¿A la Guardia Nacional? La de la Guardia Nacional, dimos el debate, todos los argumentos que estuvimos poniendo sobre la mesa. No hubo uno solo que nos lo soquetaran. Como dice el dicho, siempre hay un clic, siempre hay información de cómo se estuvieron oponiendo en algunos otros momentos. Y hoy son los principales impulsores. Entonces, la verdad es que vamos a estar seleccionando también nuestras batallas. Hay temas en los cuales sí nos vamos a estar sumando. Esta misma semana nos sumamos a la reforma constitucional de darles mayores apoyos y atenciones a los pueblos indígenas y los afromexicanos. Y vendrán otros temas también de jóvenes, de algunos otros temas en los cuales vamos a acompañar y vamos... No vamos a hacer una oposición radical y estar a favor de nada y en contra de todo. Estaremos seleccionando muy bien los temas que verdaderamente beneficien a la gente. Y ahí es donde vamos a sumar. No estamos completamente enfrentados. Para que la sociedad vea que estamos siendo objetivos, que estamos siendo realistas de lo que está sucediendo en el país. Y estar poniendo los argumentos sobre la mesa. Si hoy no nos va a dar para una votación, estamos conscientes de que posteriormente sí vamos a concientizar a la gente y se van a dar cuenta que lo que hoy se está cometiendo es un grave error en varios temas. Desde lo judicial, la Guardia Nacional y vendrán otros temas. El INAI, vienen los organismos autónomos, vienen varios temas todavía. Viene el tema de las armas que hay mucha confusión. Hay otro. Estamos estudiando ahorita esa iniciativa que acaba de presentar el presidente. Lo estamos analizando, bueno, ya para tomar una determinación nosotros también. Sí, porque es eso. Armar a los civiles está complicado. Pero bueno, hay que revisar el objetivo. Va focalizado a los comuneros. Lo tengo entendido que ya tienen algunas oportunidades. Están las policías rurales también, que se andan los civiles. Pues sí, pero empiezas con los comuneros y ahora el resto de la población diría, pues yo también soy comunero, ¿no? Sí, claro, claro. Abre la puerta. Exactamente. Abre la puerta para que cualquier persona pueda portar un arma. Entonces, hay que poner los temas. Y hay asuntos que son muy polémicos que propone el presidente, pero son mensajes muy claros de que nos están llevando a una dictadura. Sí, creo. Es decir, esto es una dictadura y hay que decirlo claro y preciso. Este gobierno resolvió algunos temas sociales y bien es cierto que no los desconocemos, pero también nos llevaron a otros donde nos están poniendo una dictadura. Donde se acaba la democracia, se acaba la libertad y se acaba el Estado de Derecho.